¿Qué rumorea que te has venido livianita de ropa para esta nota? Se rumorea, fue un modelito especial que me puse porque el amarillo dicen que es mi color de suerte, entonces hoy me lo puse. ¿Vos vas contra la corriente? Porque en general se dice que es medio jetón el amarillo. En el escenario, en el escenario, pero para andar por la vida me encanta. ¿Vos vas así, por ejemplo, a hacer las compras al súper? No, no, al súper voy de zapatillas, jogging, calcita. No me pongo el rulero porque no puedo, pero no, nada que ver, nada que ver. ¿Contenta con Raíz Mortales? Totalmente chocha con estos, aparte con estos monstruos que estamos trabajando como son Joya y Varela. Y hasta ahora, gracias a Dios, estamos trabajando a sala llena. Los sábados es el día, obviamente, como está en la época que estamos, estamos en febrero, tendría que estar flojito, pero por ejemplo los sábados quedan las funciones agotadas. Esto es un éxito y es para verlo porque estamos los mejores. Romina, ¿cómo es trabajar con José Luis y con Hugo? Y es joda todo el tiempo, o sea que nos divertimos en el escenario, fuera del escenario, o sea, en camarines. ¿Te vuelven loca? Decime la verdad, ¿te enloquecen? Te vuelven loca, te vuelven loca, no paran, no sabés lo que son. ¿Intentan manosearte esas cosas? ¿Son chanchos? No, no, son mirones, son de ojito, ¿viste? Mucha ojita. No, son divinos, aparte yo los conozco hace muchísimos años y son espectaculares. ¿Cuál de los dos te parece más buen monso, confesá? Y están tan fuertes los dos que no sé con cuál quedarme.